¡Vamos! 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 ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú tienes reto? Tienes que matar al nuevo Tienes que matarte ¡Vamos! ¡Déjalo nomás! ¡Déjalo! ¡Van a comprar con la justa! ¡Me tope con sus Hes! ¡Dielsa! ¡Felcero medio! ¡Dars! ¡Felcero medio! ¡Topo dos! ¡Felcero medio! ¡Felcero medio! ¡Felcero! ¡Felcero medio! ¡Felcero medio! ¡Felcero medio! ¡Felcero medio! ¡Pefelcero medio! ¡Segúrala! ¡Fe que cuente! ¿Está apuntando la bomba? ¡Gracias!